Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vengo a hablaros de una edición limitada de la marca alemana Boker, concretamente de esta que estáis viendo, de una de las dos Damasco del 2018. Pero antes, ¡vamos con la intro! Bueno chicos, pues ya la tenemos aquí y vamos a quitarle lo primero, el cartoncito que trae, y ver esta auténtica joya. Lo primero que nos llama la atención es su presentación, sinceramente me parece increíble y una de las más bonitas que he visto en una edición limitada. Como podéis ver, viene dentro de esta caja de madera que aunque a primera vista parece cristal, no lo es. Es una pantalla de plástico que hace que nuestra Boker, en una posición abierta, quede como si fuese flotando. ¿Lo veis? ¿Que es plástico? Repito, me parece una presentación de lujo para esta edición limitada a solamente 999 piezas. Espera que os lo vuelva a enseñar, que me ha flipado. ¿Veis? Bueno, pues me encanta. Cogemos nuestra Boker, no sin antes poner a buen recaudo esta maravilla de caja. Vamos a ponerla por ahí. Y una vez que la tenemos en la mano, podemos observar varias cosas. Claro, la principal obviamente es su hoja, hecha en acera de Damasco, forjada a mano por Chats Nichols de Mississippi. Su apertura es a uña, uno de los sistemas más antiguos que existen. Bien, esta hoja tan sólida está asegurada con un bloqueo muy resistente hecho a mano, llamado Backlock, el cual tendremos que presionar siempre que queramos cerrar su hoja. Su mango está fabricado en madera del desierto, con refuerzos en níquel plata que le otorga a nuestra pieza una apariencia extremadamente noble. Cabe destacar también el logo de la marca insertado en el propio mango y a uno de los dados su número de serie grabado. Pasamos ahora a ver sus especificaciones técnicas. Tiene un peso de 109 gramos. Su longitud total es de 196 milímetros con una longitud de hoja de 84. Su longitud cerrada es de 110 milímetros y el grosor de su hoja es nada más y nada menos que de 4 milímetros. Como antes os comenté, está limitada a 999 unidades para todo el mundo. Con esta Boker Damasco 2018, la compañía alemana cumple el deseo de muchos de sus clientes de fabricar su navaja de caza más clásica en acero de Damasco. Esta Damasco 2018 no es sólo una pieza de coleccionista exclusiva, sino que sigue siendo esa navaja de caza que resiste todo tipo de trabajos. Tanto por su presentación, su apariencia, como por lo limitada que es, me parece una auténtica edición de lujo de la marca alemana, digna de cualquier coleccionista. Además de todo esto, se entrega con un certificado de autenticidad y una pequeña funda. Ya sabéis que la podéis encontrar en la web del colaborador del canal Cuchillería Gómez de Pamplona. Recordad que si os ha gustado el vídeo, podéis apoyarlo con un buen like, suscribiros si aún no lo estáis y pasaros por mi canal principal, Big Spain, para conocer todo sobre las navajas victorinos. Nos vemos en el próximo vídeo, donde si no, aquí, en Knife Spain. ¡Chao! ¡Gracias!